A mí me gusta explicar siempre que las personas somos como bombillas, porque todos transmitimos. Hay veces que conoces a alguien y al cabo de dos o tres segundos haberle conocido piensas ¡Guau! ¡Ole, ole! ¡Y ole! Y hay veces que conoces a alguien y al cabo de esos mismos dos o tres segundos piensas ¡Ole! Llámale feeling, llámale química, pero el hecho es que los seres humanos transmitimos sensaciones y captamos las sensaciones que transmiten los demás y en ese sentido somos como bombillas. Ahora bien, hay personas que van por la vida a 30.000 vatios y hay personas que van fundidas. Porque es verdad que todos transmitimos, pero nosotros transmitimos lo mismo. Y lo que transmitimos viene de una fórmula que a mí me gusta utilizar, que es el v igual a c más h por a. ¿Cuánto vales tú como persona? ¿Cuál es tu valor? Ya que dirán, no, no, yo valgo un imperio, sin ninguna duda. Pero el imperio se concreta en estas tres letras. En la c, que son los conocimientos, para toda la vida hay que tener conocimientos. La h, que es la habilidad que uno desarrolla con el tiempo, con la experiencia. Y la a, que es la actitud o la manera de ser. Pero lo importante de la fórmula es que la c suma, la h suma, pero la a multiplica. Es decir, la diferencia entre el crack y el chusquero, entre el grande y el mediocre, no está en la c y la h, está en la a. Es decir, tú no eres una persona grandísima, que sin duda lo eres, porque tengas muchos conocimientos. Tú no eres una persona grandísima por lo que has estudiado. Tú eres una persona grandísima por tu manera de ser. A ti no hay nadie que te aprecie porque tengas un posgrado. Nadie te aprecie por tu nivel de inglés, ni por los años de experiencia que tienes, ni por tu cargo en la tarjeta. A ti te aprecian por tu manera de ser. Y todas las personas fantásticas, tiene una manera de ser fantástica. Y todas las personas de mierda, pues tiene una forma de ser de mierda. Luego, vivimos en el mejor de los mundos. Nunca hemos vivido mejor. Nuestros hijos viven mejor. Lo que pasa es que hemos puesto el mantra de que todo va mal. Somos el 3% de la población privilegiada. La gente optimista vive entre el 65 y el 100% más que la gente normal. La gente optimista vive 5 años más. Pero ¿quién es ser optimista? Ser optimista no es reír. Es la diferencia entre pasado y presente. Todo aquel tipo de gente que dice, mi vida depende de mí, ¿qué puedo hacer? Es positivo. Toda aquella gente que busca pasados es negativo. Luego, tenéis en vuestras manos ser optimistas. Es simplemente preguntarte a cada momento de tu vida, ¿qué puedo hacer ahora? Repito, hasta 1900 era sobrevivir. De 1900 al año 2000 era conocimientos técnicos. Pero yo os hago un examen de primero de BUP y suspendéis todos. Es decir, el 97% del contenido de la carrera universitaria se pierde en menos de tres meses. El 98% del contenido de un seminario en menos de 24 horas. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de gente tenemos que fichar hoy? Pues es muy fácil. Veréis que el mercado está trabajando, está cambiando. Luego, hay gente que haga lo que haga le pone pasión, ilusión y alegría. Si te ríes, no trabajas. Hemos hecho el mal humor una profesión. Es lo que antes decíamos. Tú tienes un hijo que es buena persona y decimos que le falta sangre. Y nos fijamos en el problemático. Hemos de cambiar el chip. Y hay mucha gente feliz, hay mucha gente maravillosa, hay mucha gente que ayuda a los demás. Y hay muchísima gente que tiene unos conceptos diferentes. Entonces, la medicina que ha hecho un cambio espectacular y en vez de estudiar a la gente enferma, empezó a hacer medicina preventiva. La psicología que estudió, que es muy reciente, es muy reciente. El ser humano cree que siempre hemos vivido así. Ha dejado de estudiar la gente que tiene problemas y ha empezado a estudiar a la gente feliz. Luego, la asignatura de los próximos años va a ser esta. Pero a esto, en nuestra época, se les llamaba asuntos del corazón que la razón no entiende. Te enseñaron matemáticas, física y química. Nadie te enseñó a llevarte bien. Nadie te enseñó a llevar una vida maravillosa. Nadie te enseñó a hacer la vida fácil a los demás. Esto es el tema central de los próximos años. No sacrifiques nunca tu corazón por tu razón. Haz siempre algo que ames. Yo siempre lo digo, ¿qué me queda de vida? Si tengo 52 años y vivo hasta los 95, ya soy positivo, me quedan 14.000 días, 15.000. En buena forma física, hasta los 75, ¿cuántos días son? 5.000, 6.000. Cuando sabes que te quedan entre 6.000 y 14.000 días, queda igual todo. Y si alguien te dice, oye, la charla no me ha gustado, pues no sabes lo que me va a afectar esta noche, vamos. Para lo que te queda de vida, luego no dramatizáis la vida. No pasa nada. Yo siempre os digo a la gente, no tengáis miedo a hablar en público. La gente no se escucha. La gente está pensando en sus cosas. Todos sentimos que el universo va contra nosotros. Fíjate, ¿qué dice un niño? Me han suspendido y he aprobado. Tú estás haciendo una tortilla en casa y se te quema. ¿Qué haces? La tiras. Te quejas. ¿Para qué? ¿Estás solo? Si por ahí está tu pareja, ¿qué haces? Claro, como todo lo tengo que hacer yo. O quiero comprar esta porquería de sartenes. Fíjate que la capacidad de amargar la vida de los demás es innata. No hagáis caso a los derrotistas. Es eso la dejar de quejarnos y empezar a trabajar. Esto lo decía un amigo mío. No te preocupes demasiado por la vida, que nadie sale vivo de ella. Esto es cierto. Luego no dramatizéis que al final acabaréis muertos. Y cuando la gente me dice, Emilio, estoy mal. Digo, date 10 años que te vas a enterar. Es decir, que esto va peor. Hace poco estaba con los primeros empresarios de España. Les dije dos cosas. Primero, no os preocupéis. No sé para qué tenéis una empresa. ¿Estáis todos enfadados? Y lo segundo, que tampoco nos hemos de preocupar tanto. La empresa va a quebrar. Menos del 1% de las empresas viven más de 30 o 40 años. Haced un ejercicio. Recordad las fortunas de 50 años. Y veréis que la mayoría o no existen. Ya no digo que no vivan las personas, sino que no están. Luego, no dramaticemos. Digo, si vuestra empresa va a quedar igual. Es decir, da igual. Todo quiebre en la vida. Pero fíjate que aún estamos empeñados en dejar la empresa a nuestros hijos. Cuando veíamos muy poco y el mundo no cambiaba, la empresa la creaba el abuelo, la que salaba el padre y se la cargaba el nieto. Hoy viviendo 100 años. Tiene tiempo de crearla, desarrollarla y hundirla tú solo. Y te quedan 60 años más de vida. Luego, el tema es muy serio. Es decir, no me dramaticéis más la vida. Y esta es suficientemente dramática. Primero, ruedate gente feliz. La felicidad se transmite. La energía se transmite. Y si tienes un equipo de colaboradores feliz y entra el gafe, acabará con todos. Esto se llama la teoría de la patata. El que viene de hecho generaciones de patata tiene cara de patata. El que viene de hecho generaciones de filete tiene cara de filete. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esto? Cada uno tiene la cara que se merece. Y tú llevas 6 millones de años, que tus genes sobreviven. Y tú ibas por la jungla, veías una cara y no le podías hacer un test. No le podías decir, tú eres amigo o enemigo. 7,3. Me atacarás, 4,1. Entonces, vaya cara malo y te escondías. El que tiene cara malo, es malo. El que tiene cara tonto, es tonto. Fiaros de vuestra intuición. Y algo importante, no me hagáis caso. ¿Vale? Y si a alguien la vida le va bien, que no la toque. Bueno, pues... Porque tener miedo es inevitable. Pero superarlo es una decisión. Si vuestra vida estuviese en juego, delegaríais la responsabilidad. ¿Le pasaríais la pelota a otro? ¿Os distrairíais de vuestro objetivo? ¿Verdad que no? ¿Y qué es lo primero que necesitamos para vencer nuestro miedo? Una motivación. Un para qué. Que cuando conectamos con nuestra identidad, con nuestra misión, es cuando se despliega todo nuestro potencial. Nuestros héroes pueden porque creen que pueden. Porque su autoconfianza es colosal. Y es que nada en nuestra manera de pensar, de sentir, de decidir o de actuar es ajeno a esa influencia de nuestra autoestima. Todos llevamos a un héroe, a un valiente que está dispuesto a salir si creemos en él. Solo es valiente aquel que actúa a pesar del miedo. Por lo tanto, el miedo es de valientes. Levantar la mano los que, si paseando por un pueblo de montaña, vieseis caer a una persona desde un puente a un río de aguabrabas y dijeseis, lo voy a salvar. ¿Cuántos os arriesgaríais? Bueno, ¿hay algún valiente? Muy bien. ¿Y si fuese un niño el que se estuviese ahogando? ¿Cuántos os tiraríais? ¿Alguno más? ¿Y si fuese tu hijo o tu hija? Bueno, todavía alguno se lo piensa, ¿no? Con la vida que me da, que me lo cuide el Señor. Y es que todos podemos ser valientes si encontramos una fuerte motivación que sea más importante que nuestro miedo. Pero a veces la situación se ha puesto tan fea que solo podemos elegir entre la mala y la peor. En estos casos, lo primero es apagar el fuego, cortar la hemorragia y luego hacernos dos preguntas. ¿Qué quiero conseguir? ¿Y qué necesito saber y hacer para conseguirlo? Para no fallar. Porque confiar en la buena suerte es una temeridad. Es un salto en la oscuridad. En la empresa, en la vida, queremos seguridad, certidumbre, no queremos cometer errores. Pero ¿cuántos de nosotros hemos tomado decisiones importantes en nuestra vida sin totales garantías de éxito? Sabiendo que la seguridad total no existe, que el riesgo cero no existe, que lo que de verdad importa es revisar dos niveles antes de pasar a la acción. El primero es el nivel de compromiso que tenemos con alcanzar nuestro objetivo. Tiene que ser del 100%, como el agua al hervir. A 99 grados no hierve. Ese grado puede ser la diferencia entre ganar o perder, entre vivir o morir. La gente elige vivir. Es curioso. Pero la mayoría de nosotros nos damos una tercera opción. Sobrevivir. Malvivir. Querer a medias. Nadar y guardar la ropa. Esforzarnos, pero solo un poco. Luchar, pero sin jugarnos la vida. Y a veces, para salvar la vida, tu relación o tu negocio te la tienes que jugar. Tienes que darlo todo. Muchas personas y equipos se rinden justo antes de ganar. Y es porque su compromiso no era del 100%. No hay que tener miedo a cometer errores. Hay que tener miedo a no aprender de ellos. Lo que es un fracaso es persistir en el error, esperando que esta vez sea la solución. Persistir en el error es un error. Yo como TEDAS no puedo fallar. El fracaso en mi trabajo siempre ha sido una tragedia. Mi compromiso con el éxito es del 100%. Para mí, la mejor garantía de éxito es la formación, el entrenamiento y la constancia. No está el foco en que no cometamos errores. El punto de mira está en ambicionar a hacer las cosas bien. En dar lo mejor de nosotros en lo mínimo que hagamos. Ese es el camino para obtener un trabajo realmente excepcional y trascendente. Reducir los errores o alcanzar el éxito será una consecuencia lógica de esa excelencia. Todas nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras empresas buscamos de manera incesante ser mejores. Y yo tengo la teoría que para eso hay que saber dar el do de pecho. Y ahora os estaréis todos preguntando bueno, el tenorio este, el tenorio, ¿y qué hace el país no? ¿Va? ¿Y por qué no se da un do de pecho así, a palo seco? ¿Por qué no lo hace? Bueno, que hay que innovar, hay que innovar, pero hay que hacerlo en el camino correcto, porque si no lo hacen en el camino correcto, pues sobreviene el armaguero. Nuestra competencia no ha pasado por la izquierda como un McLaren. Por una cualidad extraña, diferente que muy pocos productos tienen, que es emocionar al que escucha o al que compra. Por lo tanto, o evolucionas con tu público o mueres con él. Es como hacer sonreír al ministro Montoro. ¿Es posible? Sí, miedo te va a dar, también. La moraleja empresarial de todo esto es que seáis concienzudos, que seáis cabezotas, que apostéis por lo que creéis, que penséis en eternidad como baja. Porque toda la gente que ha salido hoy en la conferencia, al final han dejado una huella en este mundo. ¿Y a qué hemos venido a este mundo si no es a dejar una huella? Si conseguís vincular a los clientes a través de la emoción, yo creo que están fidelizados para toda la vida. Por lo tanto, tenemos que dar el todo de pecho. Todos y cada uno de nosotros tenemos que ser un ejemplo de optimismo inteligente, de ilusión, de vitalidad y de pasión. Y tenemos que extenderlo en nuestro entorno, nuestro equipo de trabajo, nuestra familia. No podrás vivir con auténtica pasión si te conformas con llevar una vida menor de la que podías haber llevado. Dejar de pensar por qué no podemos hacer cosas y empezar a pensar cómo las podemos hacer. Lo que cambiaría nuestra vida es cambiar nuestra actitud. Si piensas que lo que vas a hacer es imposible, ni lo vas a intentar. Si piensas que lo que vas a hacer es difícil, pero lo puedes conseguir, a lo mejor lo consigues. Pero yo creo que en este momento lo que hace falta es inyectarnos ilusión. Y para eso hace falta ponerse objetivos ambiciosos pero alcanzables. Habéis oído la combinación. Ambiciosos pero alcanzables. Lo que no podemos es aceptar la derrota antes de empezar. Las personas que no pueden conseguir algo te dirán que tú tampoco. Porque claro, si él admitiera que tú te puedes ilusionar por tu trabajo, ¿qué estaría admitiendo? Su fracaso personal. No dejar que nadie os quite esas ganas de hacer las cosas mejor. Cuida a tu gente. Transmite todos estos valores a tu equipo. Que se respire un ambiente humano de alta exigencia. Luis Galindo siempre habla de altísima exigencia, altísima cercanía. Altísima exigencia, altísima humanidad. El futuro no está escrito. Que la persona que seremos dentro de dos, tres, cuatro años depende de lo que empecemos a hacer al salir de aquí. Pon tu corazón, pon tu mente y pon tu alma en todo lo que hagas. Para las cosas más sencillas. En ello reside el secreto del éxito. Llevo 32 años en la calle y no he conocido a nadie que poniendo el corazón le vaya mal. Y estoy hablando de limpiadoras, estoy hablando de albañiles, estoy hablando de catedráticos, de médicos, de empresarios. En esta sociedad la mayoría de la gente sale por la mañana a cumplir. Cuando alguien sale a dejarse la piel, destaca en donde sea. No os voy a engañar, si os dejáis la piel todos los días, ¿cómo llegaréis a casa por la noche? Muy cansados, pero a la vez muy orgullosos. Creo que vale la pena. Gracias. Gracias. Gracias.